A finales de 1807, España, aliada de Francia, permitió el paso a las tropas de Napoleón Bonaparte a través de su territorio para que éstas invadieran Portugal. Los franceses, rompiendo la confianza del rey de España, se asentaron en territorio español y comenzaron una invasión en varias zonas estratégicas de la península. ¡Gracias! ¡Gracias! Su hijo es un muchacho muy joven y muy fuerte. Sí que lo es, sí. Nos gustaría convidarla a un plato de sopa caliente esta noche. Así se distrae usted un poco. Sí. Os estoy agradecida, pero no puedo. Doña Cata, bien sabe usted que esas telas no se las puede llevar. ¿Las repondremos? Son telas caras. Con los tiempos que corren, lo que ahora tiene valor es muy distinto. Pero no tenemos dinero y las necesitamos para los encargos. ¿Qué encargos, mi niña? Nadie quiere hacerse un vestido cuando no hay nada para llevarse a la boca. Doña Cata, es todo lo que tenemos. Tenemos la vida. Y a mi hijo este frío le está matando. Solo hay algo de vino caliente y un poco de aguardiente. Luego les ofreces un caldo para matar el frío. Descuida, abuelo. Pero por el amor de Dios, ¿dónde os habéis metido? Se nos fue el santo al cielo, padre. ¿Y tus hermanos? La señora Vicenta se ha quedado cuidando de ellos. Madre, Luis Valencia está en Madrid. Y todo el barrio va a venir aquí esta noche. ¿Y tú dónde vas con esas galas? Tenía ganas. Anda, anda. Entra dentro, cámbiate, que cuando vuelva no quiero verte así. ¿Es que se va usted? Sí, voy a hacer una visita. Pero no tardo. Madre, ¿dónde estás, madre? Ya estoy aquí, mi cielo. Ya he vuelto. Enseguida vas a entrar en calor. Ya lo verás. ¿Mejor? Sí, madre, sí. Doña Cata, mi hermano quisiera saludarla. A su pie, señora. Luis. Luis Valencia. Qué alegría que hayas vuelto. Madre. Él es Luis Valencia. El mismo hijo. Felipe. Te has hecho todo un hombre, ¿eh? Usted es una leyenda. Yo le admiro. He oído tantas historias acerca de sus hazañas. Bueno, no te creas todo lo que dicen por ahí. Yo quiero ser como usted. Tener su coraje. Tú eres mucho más valiente que yo. Hay que tener agallas para hacer frente a los franceses. Yo no tengo miedo. Quiero ser un héroe. En cuanto me ponga bien, voy a luchar para salvar a mi gente. No habrá más, hijo, que te fatigas. Luis, todo el mundo pregunta por ti. ¿Y Lola? ¿Lola? Se muere de ganas por sentir tus brazos. Me está un regalo. La llevaré siempre. Gracias. Señora. Ya vienen. Ya están aquí. Amigos, ¡Luis Valencia! ¡Luis Valencia! ¡Por fin! ¡Bienvenido! Esto sí, esto sí es un recibimiento como Dios manda. ¡Bienvenido, Luis! Paco, ¿cómo estás? Luis, parece mentira que hayan pasado más de cinco años, amigo. Ya veníamos necesitando celebrar algo. No te creas que a mí también me hacía falta. Adelante, Chepa, dale vino. ¡Toma! ¡Bienvenido, Luis! ¡Bienvenido, Luis! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a las mujeres, guapa! Niña, niña, déjale de beber. ¡Bien! ¡Bien! Vamos, vamos, vamos. Luis. Chepa. ¿Qué? ¿Quién es la moza? ¿Qué es quién es la moza? Anda, que estás tú bueno, Luis. Es Pepita García, la hija de los José. ¿Esa mujer? ¿Pepita? Pues sí que ella se ha convertido en una mujer hermosa, ¿eh? Pero vete olvidando que ya sabes que su padre no te mira. Mira. ¿Y para qué la busca? Pues tengo una deuda pendiente con ella. ¿Qué tipo de deuda? Eso es un secreto. Yo soy muy hábil guardando secretos. Pues en ese caso te iré. Y para darle las gracias. ¿Por qué razón? Eso solo se lo puedo decir a Pepita. ¿Y esas gracias de parte de quien vienen? Me llaman Luis Valencia. ¿Y si yo le dijera que la tiene usted delante? Eso es imposible. Lo recordaría. ¿Y esto lo recuerda a Luis? ¡Gitana! ¡Venga, vamos a celebrar el regreso de Luis Valencia! ¡Vamos! 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 Don José, ¿cómo usted por aquí? Le he traído un poco de carbón. No es mucho, pero... Es usted muy amable. Es lo que más falta nos hace. He sabido... ...que los franceses han herido al hijo de doña Catalina. Sí. Una herida muy profunda. Su vida depende de cómo pase esta noche. Están allí. Gracias, padre. Buenas tardes tenga usted, doña Catalina. Don José. He venido por saber... Gracias por venir. ¿Quiere sentarse? No quería molestarla. Usted no molesta. Además, soy yo la que tenía que haber ido a verle. Con todo este lío... ...no he podido acercarme para darle... ...el sueldo del último mes de Pepita. Eso no tiene importancia. ¿Ha almorzado usted? Un caldo. No hay nada más. Le he traído todo lo que quedaba en el almacén. No es mucho, pero... ...cadienta el estómago. Ay, don José... Piensa en su hijo. Lo necesita. Acéptelo. Por favor. Es usted un hombre de bien. Nunca olvidaré este gesto. Madre. Felipe, hijo. ¿Has descansado, tesoro? He tenido un sueño. Cuéntamelo. ¿Recuerda el día en que cumplí 16 años? Perfectamente. He soñado con ese día como si fuera hoy, madre. Era tan real. Padre me llevó a pescar al río. Estaba tan contento. No paraba de abrazarme. Exactamente como pasó. En el sueño también estaba usted como aquel día. Reía todo el rato. Se veía tan joven y tan hermosa. Qué bonito sueño, Felipe. Qué bonito sueño, Felipe.